Niveles recientes, niveles recientes En ese video voy a jugar los niveles recientes de Geometry Dash Es apartado que la verdad nunca me interesó por probar Pero que dicen que es muy buena Vamos a ver que nos encontramos Así que acompáñenme a descubrirlo Si se puede es el primer nivel Dice que si se puede Pero de que forma Ahí está vamos Pensé que no se podía pero luego vi una esquinita Y dije no, si se puede Wave Challenge 2 Uff, oh my god Uy, eso es muy interesante A ver, creo que puedo Denme unos intentos Ah No, si no puedo con eso es la other house Menos Man, es que no puedo creer Ni un segundo le dejo el botón Y ya murió Mira ¿Es en serio? ¿En la punta? ¡Ay! Vamos Se pudo Wow, me costó Es que Se me hacía raro algo Se me hacía raro en ese nivel Pepe Rip ¿Quién sabe? A ver Ay, ¿qué es esto? Ah, bueno Pues mira Nada mal ¡Vamos! Se logró Bueno Pensé que me iba a costar más Ignorar estos 26 fallos Cero likes Cero descargas Hijo de tu madre Bueno Está Todo bien Todo bien No, no le veo problema Eres gay ¿Eres gay? No ¡Qué crack! ¡Qué gay! Hijo de Y ahora Prueba de crack Hijo de ¿What the fuck? ¿Y eso? Te lo estoy indicando Ese es de Full dance O algo así Era, ¿no? Lo copié Lo pego Porque se ve increíble Vamos Original Bueno Nice Unamed A ver Uy Ahí hay un orbe A ver Si es Pavo Epa Uy Otro orbe Pavo 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 Maldito Ah Buen No Bien Man No se puede entrar Pues Si le deja Es que bien Podría hacer esto Y ya pasas Ya no hay necesidad De hacer todo esto No sé Yo Yo hasta ahí lo dejo Chat A ver Ojo Se viene Maldita sea Avicen que no hay que volar Uy 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 Soy bien Giga Chat Maldita sea Uy Que creíste Que me ibas A vencer Así de Fácil Ah Ahí está Wow Bueno Está Está Curioso Wave Efex A ver Uy 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 Eso está complicado Uff No estoy acostumbrados A jugar esto Esta clase de wave Wow No me sale Wtf Es que Es la primera vez Que me hacen hacer un wave Tan estrecho Lo cual me Bueno Algo aprenderé De este nivel Ah Vamos Bien Estoy intentando un poquito Y ya está Para mí Claro Ruins ¿Qué es Ruins? Uy Ojo cuidado Acá yo Ok Uy Está peligroso esto Acá yo no robé Ok Abajo hay Picos Está calladito El nivel Menos mal Tu dolor Uy no Seis Seis ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué es? Me mires así Uy 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 Me pone nervioso Uy 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 Me está siguiendo Ok Ok ya me dejó Ay no Otra vez está ahí Pagarás Pelearás Conmigo Ay no Voy a pelear Yo soy Ay 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 Yo soy pacifista Yo no peleo Lo siento Ay Ay No Challenge Oh esto se ve interesante Esto en la esquina Ok lo tengo Eh bueno a la primera Ni tan mal A la primera del verdadero intento Claro Wave imposible Y si lo hago ¿Qué? A ver Fugacha Prrr Tú 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 Bah Ahí va Bah Vamos Bah Vamos ¿Qué di ahí? Bah Let's go Oye pero es que Está complicado ¿Ah? ¿Sí se puede? ¿Fuera de mame ¿Sí se puede? Ya sé Tengo una idea Un plan malévolo Yo jugaba a osu El teclado se me hace más preciso a veces Ah No puedo En eso sale Calcula un triángulo Lisandro Un triángulo que pase por la esquina de ese Cubo De ese cuadrado Porque cubo no es Es que a ver De esta forma es complicado hacerlo Esto lo hizo con Speedhack ¡Vamos! ¡Se logró! ¡Wow! ¡Me costó! ¿Qué pasó? Hard jumps To Ay no Otra vez Otro reto Vamos a ir Uno por uno Ok Estoy imperfect ¡Vamos! 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 ¡Dios! Todos se Me imagino que todos los saltos son iguales ¡Ah! ¡61! Todos son iguales Así como los hombres No 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 Casi ¿Por qué? Ya 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 No Vamos Dios Lo que me costó ¿Por qué me costaría tanto? No mames 20 minutos Que mamada Dios Lo de un Easy Demon Uff Uff Bueno ya Hasta aquí lo vamos a dejar Ya llevo una hora Ya sufrí lo suficiente El día de hoy Así que gracias por ver Soy LeandroJD Y nos vemos Bye Chau